Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la pista en series aquí en Barcelona Chicos, 3, 2, 1 Solamente vente para que represente Para que te muestre este level excedente que no existe preferente Por algo yo es que soy el referente Siempre saco la nota de 10, es excelente Para que lo entiendas, para que lo aprendes Que te critiques tanto no sorprende Dijas que te toman como siempre El tiempo pone cada cosa en su sitio Y tu sitio ya no es este Y tu sitio ya no es este Deja que contrarreste el más rápido del western Disparando balas a lo este Más rápido que mi sombra que la de este De este a lo este, de oriente a poniente Lo siente, reviente Este puto estilo que no lo entiende Coge la llama del Gijón, la prende Algunos de tus hijos no comprende Que tú me sueles lamer el puto pijo siempre Es la puta esencia del Gijón Presente, con la presencia de 20 De 20, esto es puro de later Te meto en el bombo, mil combos de breaker Mil combos de breaker Es como de later No puede ser almable el fucking Darth Vader ¡Ay, mi madre! El fucking Darth Vader Es la hora de que desconecten las breves Maybe, baby Estoy leccionando a este puto niño Que es un baby Aper Satilidad no te falta Porque yo clavo la puta fiesta Como en nether Te falta demasiado estilo Y demasiado niño comprimido Que solo es un hater ¿Veis qué? ¡Chique! Te prendo como el aceite Del VHO Este estilo Los hace yo El tuyo No lo hace no No me complace bro Yo soy complace El orador El perforador El detonador El generador del beso El detonador de sesos El esplorador de eso Que a ti te falta Lo que a mí me encanta Y suena inmenso Y eso me encanta Última Para que lo pruebe Pa' que retrocede Mira solo nene Mi estilo es un Mercedes Ben Un Mercedes Ben Que se mantiene bien Para la edad que ellos ya tienen Así es como te sugeres Deja que te congele Yo soy como su cero Tú eres un pepero Pero tú te mueres Yo soy lo que quiero Tú eres lo que quieren Yeah Me ponen un doble de pollo Y empiezo mi emparrafada Para demostrar Le doy una rima de la nada El estilo como el viento Se conoce de una guapa Muy perfecta La verdad que sigo Le cuento dejada El estilo condimenta La versión mantonada Y el estilo va perfecta Para el mundo camarada Me tiro todo en el minuto De esta acción ¿Qué has pasado? Mi bro se te acabó La preparada El estilo va acabado ¿Qué quieres contar? Sobre este tiempo Si lo vas a argumentar La verdad que en este momento Lo siento hoy Demostrando buen talento Sirviendo la conexión Porque gente habla de Mendoza Pero la verdad Voy a analizar las cosas Que me vas a contar La próxima vez Que me voy a hablar de Mendoza Que te den los huevos Para ir a pisar mil baldosas Tu rima suena asquerosa Tu meta son poca cosa Tu vida la verdad Que no es nada lujosa La verdad que esto es importante Te hago una pregunta a mí Si ojete Soy minuto a sangre Entonces mi pana Le voy a sacar a la reconcha De su hermana Si quieres te doy Un cachetazo pa' la cara Tener alcohol en sangre chiles O la sangre mexicana Hijo de puta Hijo de puta Vamos a ver Cómo se busca en esta disputa Quiere tener esa calidad Que me vas a hablar De grita La verdad son su recluta Habla de preparada Pero la verdad rata Habla de teorema Pero nunca se percanta Hola le digo en la cara En vivo y en directo Este es el subente patriarca Aguanta el flow Que larga Para demostrar Como ya vienen mis amigos Como sigo Para demostrar Este verso que va aprendido Él es el campeón internacional Y lo contaba Te saqué el FMS internacional No sos tan mundial Como me lo esperaba Para qué hablar de profesiones Si sé que vos no tenés Y no te alcanzan Con solo intenciones Si no vos tenés improvisaciones Para qué me hablas de opciones Yo me muestro tal cual Como mi emociones No miento lo que escribo en mis reclones Como otros que flashan de profesiones Son ladrones Son solo clones Son solo siomes Se viven parando en frente mío Y los vivo partiendo al diome Tonto sigo aprendiste de mí Yo te conozco Cuando nos clavabas una en el free Y ahora venís a hablar Que esta es tu profesión Yo no lo hago por plata Yo lo hago por pasión Si no le tengo amor No lo hago Por eso el año que viene No compito y me cago En vos Y en todos los resultados Porque sé que si me cebo Puedo ser como un malo Cambio ¿Dónde está ese flow? En 3, 2, 1 Vámonos No lo hago que sienta Al doble tempo ni le entienden Yo soy como el cabrón Que sabe muy bien que se vende Los rappers no comercian Parece este sweetfane No puede rapear contra el talento Porque el evento lo reinen Ahora players No puedo griten contra mí Porque saben que en el micrófono No soy como reyes Vine a cambiar todo el formato Y a cambiar todo loco Y si quieres te cambio la cara Y también las leyes Nadie puede frenar esta mórmula Cuando cojo el micrófono Y aceleré a este ovular Todos quieren competir con este estilo Pero ni uno tiene mi talento Es mucho menos muscular Mira mi lírica va a romper tu brújula No pueden competir con mi estilo En esta cúpula Todos los raperos quieren Dejando drogados Pero les dejaré en paro Viendo el absoluto en púrpura No se puede estimular Ni vincular Mi estilo viene para romperte En la auricular No puedes con esta crisis Difíciles los límites Que yo te di aquí Estos cabronazos No compiten fácil Lo pongo en el portátil Cabrones así yo es bloody Estos rapperazos quieren competir Porque llevan una semana Rapeando un secreto en el país No puedes liderar esta forma Mira como Cachene viene Y te rompe la norma No rompo el formato Porque le mato mi forma No puede competir Porque Cachaca plataformas Con mi forma O con mi nogma Tú que quieres Si quieres voy a por más Porque voy a controlar Mi rap tantas veces Que parece mi fórmula de ópera No se puede comer más De lo que traigo No saben controlar Lo que raigo Mira como sale Con el estilo más lento Pero mi talento Se vuelve psycho Voy a romper a los raper Como quieras También voy a hacer Que se caigan sus labios Este idioma No lo puede tener nadie Porque solamente yo lo traigo ¡Hombe! Fluye, fluye! Check, me ponen a dibujar Voy a escuchar el umbral De este nirvana verbal Que va a dejar ansioso Aquel que se pueda acercar Al asombroso planidical Que tiene este tipo Cuando empiece a erradicar Tipos sé que se van a emancipar Tratan de escuchar Mi habilidad verbal Como Miguel Ángel Cuando se encerraba Para ilustrar Siendo ansioso De buscar el rostro asombroso Como un dios perezoso Que se posó y escuchar Mi mierda dijo yo gozo No soy un dibujante Pero puedo ser un lilustrista Decime si te sirve La técnica en mis tendribles Incaíbles Es infalible mi capacidad En el freestyle Yo los pongo a dibujar Carabato, artesan El mic lo parto Si me pongo a rapear Decían que yo esta mierda No la podía rapear Hater que la bokeaban Desde un par de años atrás Estos tipos festejan Porque son conscientes De mi capacidad Y da pa' rimar No, no Yo no soy del insta Soy el que deciste Todo sobre pistas Mi telilicita Te caigo en un par de coquistas De frontera no pistas Como un electricista Dalo, dalo Mierda que yo creo Para joder con mis drones Creo que acabo de cagarme En la idea de las terminaciones Vamos con jara Tomo té de ja Caranda No me la taja Saja cuando me escuchara rapear Van a ver Mis velas la van a quemar Cuando tratan de cruzar al umbral Esta mierda te va a enseñar A flotar Ansioso De la mierda que yo gozo No se desespere Porque yo soy asombroso Como Pablo Pérez Salgo desde el pozo Luego soy el prisionero Miñero lo hicieron Junto al misionero Esquiles libres, increíbles, infalibres El tigre del titiritero Esto es abundante Loco lo hago palante Soy el Abu Dhabi De la técnica Habilidad impresionante Para el vigilante Que vigile de adelante Civiles quieren mis esquiles Anótenlos y lo ven Como algo importante No me esfuerzo Para el vigi, vigi Mi mierda es del creepy De la que fuma el hippie Encerrado escuchando al DP Impotores quieren mis vi Habilidad que no es domo Mis vistes Decime si te sirven mis hits Para hacer esta mierda Se acabó la tontería Tengo a estos raperos mierda Soltándome porquería Todos, todos los días Mira como suena esta bestia Con la potencia que vestía No vas a poder caminar el sendero Porque vengo yo Salito pa' cortar tu travesía Vas a saber que ese mandamiento es bueno Y te lo va a ofrecer El mismísimo Mesías Nadie que me cante No adelante No tengo bala que me alcance Soy un Daniel Tengo a tu madre haciendo madres Haciendo todas mis partes Están salvándome cuando dejo que esta movida se cante Ya me echarán de menos cuando les falte Ahora vengo y te saco delante Yo, yo Mira como juego Arranco todo lo que saca y te mata el miedo No puedes competir que el chile calienta el fuego Está haciendo todo bien tras hielo A estos raperos los congelo Yo he trañado a rapear casi a todos ellos Y ahora míralos Vengo con un coche Sabiendo que yo atropeo A estos raperazos que son dos toys No compitas con los que os de Roll Royce Me cago en tus homeboys Soy un caballo sin cowboy No sabes ni donde estoy Soy la destroy que te mata tía Sabes que voy a hacerte más que mapa pilla Tiene para brillar El diamante no se raya Solo calla maravilla Shet down Shet down Raperazos me la comen Vienen por dólares y se van a comer La polla está del más joven Yo, yo, yo En el trono ya no hay que me folle Recuerdos de 2016 Brother Última ¿Última? ¿Qué cojones voy a hacer? La última Ya he dado la potencia potente Y también le he dado la muerte súbita Cojones ¿Cómo le diría a mi manager? ¿Cómo? Viene un evento y acaba ensangrentado Y encima lanzó un cadáver No sé No sé Pobrecito LMKS Para mí que quiere salir para afuera Pero sigue encerrado en el ropero Porque nunca fue rapero Porque no quedó primero Mamá huevo Yo te pego cuando quiero Como quiero Porque yo me con el quiero Este es un rapero que no es bueno Hijo de puta Mira como si quiero Yo ni entreno Dice que ya no tengo los 21 gramos Porque lo tenía Pero ya me lo fumo entero Hijo de puta Mira como noventero Este estilo noventero Este es un rapero Para mí que no es rapero Dice cosas malas Que ni siquiera me entero Hijo de mi puta Se me va pa'l agujero Hago satar a la gente Guacho porque quiero Ya todo el mundo Conoce al guacho del kero Estos chicos puta Se le están hablando mierda Pero en mi casa Yo tengo la del primero Tengo una medalla El maquito se está hablando De la pantalla El maquito está mirando Toda la batalla El maquito está apuntando Pero siempre falla El maquito está haciendo Cosas que son demasiado malas Porque no le dan las agallas El maquito tiene al hermanito Atrás para cuando se nos quede Tirar la toalla Pobrecito Vos hablaste de los hermanos Mancilla No hables de eso Pero igual te pongo el peso Porque yo tengo un progreso En el barrio y en la villa Que hay demasiado flow Pa' mí Que vos te pones de rodilla Ya lo pito Lo tiro a la parrilla A este chanchito Les hago la costilla Esto se llama fluir No solo rapes rápido Hacer algo mágico No piensas algo táctico Tómalo como un trabajo práctico Hácelo con el rock No es didáctico Papi, esto te parece práctico Yo ni práctico Pero practico Tu rap es de práctico El mío de metal Es heavy metal Debil mental Tus rimas me suenan demasiado mal Pobre MKS Se fue para el hospital Soy tu mentor Tiro el martillo Y ya en serio Que parece el brillo de Thor Todos se preguntan ¿Cómo mierda ya viene Salvador? Luego te arranca la cara Violento cuando entra Como un mar en Salvador Vaya listos pa' la clase Si que te sirvió Ahora sé que no Ellos saben que si quiero Tengo demasiado tipo De improvisación Y ellos me dicen Que son buenos Pero sí, pues en serio Que yo soy el único Que tipo que te surge el microfón En serio me quieren matar Un vaso de agua Por favor Aunque conmigo Necesita su garrafón Ahora sé que no potencia Ellos saben que si quiero Soy el único Que mantiene la clock 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 Luego de eso Mira como tomo agua Y te puede decir Clock Clock Ellos saben que si quiero Soy el único Que luego te dispara Tienen la munición Me puntúan Yo no hago round Yo hago una canción Ahora bro Vamos a ver Que te sientes muy bueno Y me dices potencia No puedes conmigo Te me vas a hincar Y luego de eso Comienzan reverencias Ellos me quieren cargar Y yo estoy tan pesado Que en serio Le sale una hernia Pasa la verga Pa' quita cabezas Y yo entro con el carácter Cauchacur ZACAPO Cauchacur Cauchacur